Son un paso de asfiorar el cielo, sospirando la gravidad Este sueño es così grande que niente me esbelierá So que no existe la paura cuando credí en aquel que fai La emoción es la espinta que en mí no se ferma más Todo lo que ahora probo es fácil mágico No hay limitos para mí y si cae, torno en volo y salgo al volo y un sol El viejo no se va, no hay necesidad Es un avión, no se pierderá las mis alí Abriré las mis alí para poder explorar un volo que me lleve a más No hay limitos para mí y si cae, torno en volo y salgo al volo y salgo al volo